Mi gigante, puré mi gigante, mi gigante, que no se tambalea, mi gigante. Yo quería que te batieras tus palmas y que cantaras, si te sabes la alabanza, que cantes la alabanza para el Señor. Y que en este culto, que puedas colaborar. ¿Estás de acuerdo? ¿O no estás de acuerdo? ¿Hacemos un culto para el Señor? Venga, pues vamos a cantarle a Juan, a aquel que vive con los chicos. Amén. 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 ¡Fibre ser! ¡Abró, abró, abró, abró! ¡Fibre ser! ¡Fibre ser! ¡Fibre ser! ¿Por qué me persiguen? Dime, dime, ¿quién es el Señor? Dime, dime, ¿por qué me persiguen? Dime, dime, ¿quién es el Señor? Dime, dime, ¿por qué me persiguen? 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 Dime, 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 dime, ¿por qué me persiguen? Dime, 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 ¿por qué me persiguen? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 No, 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 no. Tanta paciencia, tanta misericordia me hiciste de ser alba de ti me dijiste santo que en ella sigo tanta gracia yo no puedo me hiciste Aleluya me llamaste por mi nombre me entraste con tu sangre y me dijiste de ser alba de ti llévame Señor a tus cámaras de amor donde me enamoro más de ti llévame Señor dentro de tu corazón donde encuentro mi lugar en ti llévame Señor a tus cámaras de amor donde me enamoro más de ti llévame Señor dentro de tu corazón yo no encuentro mi lugar en ti la 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 ¡Felicioso! Como tú no hay nadie Como tú no hay nadie Como tú no hay nadie No hay nadie como tú Como tú no hay nadie Como tú no hay nadie Como tú no hay nadie No hay nadie como tú Es que no hay nadie como él Nadie como él No hay nadie como él No hay nadie como él Como Jesús de la fe Es que no hay nadie como él Nadie como él No hay nadie como él Nadie como él No hay nadie como él, como Jesús siempre. Es que no hay nadie como él, nadie como él. Es que no hay nadie como él, nadie como él. Nadie como es, no hay nadie como Jesús, no hay nadie como Jesús No hay nadie como Jesús, no hay nadie como Jesús, no hay nadie como Jesús No hay nadie como Jesús, 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 Como Jesús enaltaré Es que no hay nadie como Él Nadie como Él No hay nadie como Él Es que no hay nadie como Él Como Jesús enaltaré El canto de Sanito Santo El canto de Sanito Santo El canto de Sanito Santo Yo no sé de Dios en gloria, no hay propiedad, ni nada más de él. Digo, yo no voy a poder vivir, no hay propiedad, ni nada más de él. Y por eso tengo en mi oveja, atravesado una letra, quiero que todo el mundo sepa que por amor yo soy su marido globo. Y por eso tengo en mi oveja, atravesado una letra, quiero que todo el mundo sepa que por amor yo soy su marido globo. Y por eso tengo en mi oveja, no hay propiedad, ni nada más de él. Y por eso tengo en mi oveja, no hay propiedad, ni nada más de él. Y por eso tengo en mi oveja, no hay propiedad, ni nada más de él. Y por eso tengo en mi oveja, no hay propiedad, ni nada más de él. Y por eso tengo en mi oveja, no hay propiedad, ni nada más de él. Y por eso tengo en mi oveja, no hay propiedad, ni nada más de él. Y por eso tengo en mi oveja, no hay propiedad. Y por eso tengo en mi oveja, no hay propiedad. Tú eres la alegría de mi casa, oh Padre mío, nunca me falte Tú eres la alegría de mi casa, oh Padre mío, nunca me falte Tú eres la alegría de mi casa, oh Padre mío, nunca me falte Puedes alegría de mi brazo, como alegría, no me fallece No estás aquí, Señor, gracias, 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 en el árbol de Jesús Aleluya Podemos decir Gloria a Dios Podemos decir aún Aleluya La gloria para nuestro Dios Podemos dar las luces Alguien que sepa Gloria al Señor Gloria al Señor Habemos cien personas ¿Pueden decir las cien amén? Ay Padre que gozo Aleluya Amén es así sea Y cuando decimos las glorias para Dios Todos contentos Y dichosos Ese licor de Dios Debemos decir amén Claro que sí Porque solamente Él se merece toda la gloria Bueno Iglesia ¿Estás a gusto? ¿Estás bien? ¿Estás como relajado Tranquilito Para escuchar la palabra del Señor? ¿Sí o no? Amén Está Dios aquí Amén Pero antes de pasar a la palabra Vamos a coger Una alabanza Y pasaremos los servicios de las ofrendas Recordando Que esas ofrendas que sacamos Es para traer a hombres Que puedan hacernos bien ¿De acuerdo? Así que En esta tarde Escuérdate lo que puedas Si puedes uno Uno Si puedes dos Dos Lo que puedas Para el Señor Venga Es alabanza Para el Señor Toda la alabanza Es el que vive Toda la alabanza Es el que ve Porque con su muerte Yo te salgo Y en el ritmo Como ves Toda la alabanza Es el que vive Toda la alabanza Es el que ve Porque con su muerte Yo te salgo Y yo te salgo Y yo te salgo Tu around No te salgo Y yo te salgo Y yo te salgo ¡Gracias! 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 Pues te voy a decirle a nuestro hermano Vicente que si querías daño fiel lo ha conseguido ¡Amén! ¡Amén! Recordando siempre por medio que la sangre de nuestro Cristo ha limpiado todos nuestros pecados ¡Amén! Que Dios bendiga por esta palabra de ánimo que ha traído a su puerta a ti y se valiente ¿De acuerdo? ¡Amén! ¡Aleluya! Nos ponemos de pie para darle gracias al Señor Pastor de la Iglesia de San Agustín da gracias al Señor por este punto en la Iglesia de San Agustín ¡Gracias! 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 Gracias!